Espacio Sonora Espacio Sonora Préstame tu perrito, lo llevaré a pasear Si me lo prestas yo te lo llevo, te lo llevo yo a pasear cariñito Préstame tu perrito, lo llevaré a pasear Lo llevo al cine, lo llevo al teatro y a varios lugares más mi mulata Préstame tu perrito, lo llevaré a pasear Vamos a bailar, vamos a gozar, con Sonora, Tizapán mi morena Préstame tu perrito, lo llevaré a pasear Espacio Sonora Préstame tu perrito, lo llevaré a pasear Vamos a bailar, vamos a gozar, al ritmo de este compás mi muchacha Préstame tu perrito, lo llevaré a pasear Espacio Sonora Lo llevo a China, lo llevo a Cuba y paso a la capital morenita Préstame tu perrito, lo llevaré a pasear Vamos a bailar, vamos a gozar, con Sonora, Tizapán, ay caramba Préstame tu perrito, lo llevaré a pasear Espacio Sonora